Cooperativa de Provisión de Electricidad Calchino Este Ofrecemos calidad y confiabilidad en servicios de Agua potable, energía urbana y rural, telefonía móvil, sociales y de vivienda, mutual amigos y servicio de pago fácil Teléfono 03532-495054 Cooperativa de Provisión de Electricidad Calchino Este Estanislao del Campo 248 Calchino Este, Río Segundo, Córdoba